¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! Yo creo que la gente lo está diciendo y quiere una alemanza aquí, de Belón de Mariela. Bueno, hoy tuvieron un corte de suerte y nos ganaron. Pero nosotros exigimos aquí una alemanza de lucha, de alejera, lucha extrema, lucha, lo que todo haga, para ver si no es suerte y no es suerte. Cabrón, tus sueños se van a hacer realidad. Este fin de julio es la misma que no va a la misma, pero nos volvemos a dar las ventas. Y tu sueño es enfrentarnos el 15 de julio, se te roba el mundo, se te cumple esa fecha. Pero te digo una cosa, nosotros somos luchadores perfectos. Y nosotros, nosotros no vamos y creemos. Nosotros somos luchadores. ¡Bien! 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 ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Que se hicieron en esta economía! Otra, no se han decir, pero ya creo que para que están tan solos y es el último tema, que está separado y los desmantos. Ya viste que Lucas Román, que el grupo fue pasada. ¡Aquí, la mejor terza y la caliente, los índices, ¡están triudas! ¡Aquí, la mejor terza y la caliente, los índices, ¡están triudas! ¡Aquí, la mejor terza y la caliente, los índices, ¡están triudas!